Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No te me fallas También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Cosa más bella que tú Que tú, que tú, a mí, gracias por existir. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. No era bello, ma canto a sé, aveva mille donne, sé. Cantava Help, a ticket to ride, o Lady Jail, o Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop, con Rolling Stones, stop, con Ibidon, stop. Ma detto van el Vietnam, es para i Vietcon. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Cabelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma... Uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù del suo paese. Non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop, con Rolling Stones, stop, con Rolling Stones, stop, con Ibidon, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Non tornerà, adesso è morto nel mondo. Non tornerà, adesso è morto nel mondo. La lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi ora so cosa so per te. Non tornerà, adesso è morto nel mondo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!